Como todos sabemos, la depresión es una enfermedad mental que puede ocurrir muchas veces de la nada o aparentemente de la nada y afecta tanto a las personas que evitamos hablar de ese tema como si estuviéramos hablando de la peste bubónica. Entonces, me gustaría darte seis pasos que yo uso con mis pacientes y que te pueden ayudar a ti para ayudar a una persona que tiene depresión. El primer paso y más importante, decirle a la persona que aquí estás para esta persona y que estés ahí para esa persona, no más decirlo por decirlo. Entonces, presentarte, decirle, oye, aquí estoy para ti, lo que necesites, yo te echo la mano, no hay ningún problema. El segundo es decirle, bueno, ¿qué puedo hacer yo para ayudarte? Y escucha muy bien qué te dice, porque a veces si creemos entender y no preguntamos, oye, esto es lo que me estás diciendo, podemos interpretar mal y lastimar más a la persona. Después, también muy importante es reforzar alguna característica positiva que tenga esta persona. Tal vez se está levantando todos los días a pesar de la depresión. Y eso es decir, oye, me encanta que a pesar de cómo te sientes, sigues esforzándote por estar activo, por estar activa. Todo esto refuerza algo positivo a esta persona. Otra cosa es decirle, sabes qué, tienes razón, ¿no? Lo que estás sintiendo tienes toda la razón. No está nada padre vivir esto. Y aquí estoy, ¿no? Después es decirle, ¿no? Oye, si eres una profesional, si necesitas que yo te acompañe con alguien profesional, con todo gusto voy contigo. Es más, si quieres que yo me encargue de buscarte una persona que me recomienden para que no seas tú quien lo pregunte, también con todo gusto te ayudo y te acompaño con un profesional de la salud. Porque recuerden, esto es bien importante que sea atendido por un médico psiquiatra y por un psicoterapeuta. Es la mejor y la más fácil y rápida manera de salir de una enfermedad como la depresión. Y por último, es decirle a la persona, si tú en algún momento has vivido una depresión, decirle, sé perfectamente por lo que estás pasando, sé perfectamente lo que estás sintiendo y entiendo lo que está pasando por tu mente en este momento. No te preocupes, juntos vamos a poder salir adelante. Si no tienes ni idea de lo que es una depresión, no uses este último porque no está padre. No está padre que finjas haber tenido una enfermedad que tal vez nunca has tenido en tu vida. Mi nombre es Adrián Salama, te invito a mi página adriansalama.com en donde tengo un montón de información gratuita para apoyar tu salud mental.